Hola, ¿qué tal? Soy Roxangel y formo parte de LENDU, Luce Movimiento Unidad y como parte de mi tarea de vida, ahora me corresponde darle semanalmente un mensaje a través de las cartas de ángeles. Esta semana vamos a ocupar el oráculo de Arcángel Miguel, que la verdad es muy contundente y muy claro, por eso ahora vamos a ocupar solamente una carta. La primera carta nos dice, analiza tus opciones. Dios, gracias por tu sabiduría y amor al permitirme ver y entender todas mis alternativas. Por favor, guíame por el mejor camino hacia mi salud, mi felicidad y mi misión de vida. Lo que aquí nos quieren decir es que ya es momento de hacer ese movimiento que tanto hemos postergado, como nos siguen diciendo una y otra vez. Por favor, ya es momento de hacer. Lo que nos piden aquí es que, por si habías dicho que si querías cambiar de trabajo, si ya era momento de cambiar de pareja, entonces en este momento te dice analiza tus opciones y ya toma una decisión. Dejemos ya de postergar las cosas. Por ejemplo, si has pensado muy repetitivamente que te tienes que cambiar de casa, también lo vas a tener que hacer. Es momento de dejar de postergar lo que tanto nos han dicho que ya es momento de hacer. Pues muy repetidas veces los maestros siempre lo que son contundentes es decir, es momento de hacer, porque muchas veces nos quedamos en el pensar, el pensamiento, el pensamiento ahí se queda en un círculo vicioso que no nos lleva a ninguna parte. Entonces, bueno, los invito a nuestro programa semanal que tenemos ahora en vivo a las 7 de la noche. Ya cambiamos el horario, ya es un poquito más temprano, para que la gente que nos ve de otras partes también nos pueda ver. Y también los invitamos a nuestra página de Dream, solo el amor es real, que está en Facebook, en Instagram. Miren, tenemos este tipo de... Este puede ser como pulserita, puede ser como collarcito. Está muy padre, me gusta mucho. Y que te quede así como pulserita, está súper padre. Igual pasa lo mismo con esta otra pulserita, este es de Buda, tiene aquí unas caritas de Buda. Y bueno, es como collarcito, te lo puedes poner y te lo puedes poner como pulserita. Está muy padre, me gustó mucho la idea. Entonces, por ahí los esperamos. Es Dreams, punto, solo el amor es real. Y bueno, son cosas que nosotras hacemos personalmente para empoderarlas, para que ustedes se sientan mejor. Porque sobre todo a las mujeres se nos ha dicho que vamos negando la feminidad. Porque por ahí entran muchas enfermedades. Lo que están haciendo las mujeres en este momento es negando esa sensibilidad. Y al negar la sensibilidad, negamos nuestro poder y no nos damos cuenta de lo que le hacemos a nuestro cuerpo. Entonces, las invito a meterse un poquito en nosotras mismas y ahí van a encontrar lo que necesitan hacer. En mi caso, bueno, fue hacerme, bueno, ya maquillarme más, peinarme mejor, ponerme detallitos que la verdad te hacen sentir muy bien. Y por eso no te hacen, muchas veces en la espiritualidad te dicen que te quites de ciertos pensamientos de gastar y gastar. Es cierto. Pero hay veces que como mujer necesitamos a lo mejor comprarnos algo coqueto, barato, pero coqueto. Entonces, las invito a mostrar su feminidad de alguna manera. Ya sea ponernos un vestido, algo que las haga ser coquetas, por decir, este tipo de colíjes. Pues peinarse un poquito más, maquillarse un poquito más, que no nos cuesta nada. Y la verdad sí nos va a dejar muchas cosas buenas. Entonces, los espero por aquí la próxima semana. Y también los invito al último viernes de cada mes vamos a hacer una plática. Esta vez va a ser de la importancia del desapego. Que la verdad, pues a muchos les dicen, ya no te apegues tanto a esa relación, vete como que separando. Y la verdad lo que hacen más cuando te dicen, tienes que separarte, parece que te dicen lo contrario. Y ahí vas y te quedas con esa persona fuerte. Entonces, no es necesario, a lo mejor cortar de tajo, pero irte alejando poco a poco. Y verás cómo las cosas van a fluir mejor cuando decides desapegarte de esa situación, de esa persona, de ese trabajo. Porque nada ni nada nos va a hacer felices más que nosotros mismos. Los invito a verme la próxima semana y también los invito a participar en el grupo de Oráculo de Ángeles con Roxángel. En donde me pueden escribir alguna pregunta específica y yo se las voy a contestar por medio de las cartas. Que la verdad son muy lindas. Tengo diferentes tipos de cartas. Dependiendo de la pregunta o de lo que yo sienta que necesitan en ese momento, pues es ahí cuando tomo el mazo correspondiente. Por eso siempre son diferentes las respuestas. Entonces, los invito a escribirme y por favor, cuando le pongan que quieren ingresar al grupo, contesten las tres preguntas que están ahí. Porque si no, no les podemos dar acceso. Perfecto. Ok, pues nos esperamos entonces la próxima semana. Mírense de besos. Bye. Mírense de besos.